Saludos a todos los pastores Danilo y Gloriana. Les queremos enviar un abrazo grande, especialmente a nuestros hermanos y amigos de la comunidad de Lakewood aquí en Houston, y a todos los de ustedes que se han hecho presentes con sus palabras y sus oraciones después del evento lamentable que experimentamos ayer y los momentos difíciles que vivimos. Queremos decirles que estamos sumamente agradecidos con Dios por su protección, por su misericordia, porque todos estamos bien. No hay una sola persona de nuestra comunidad que haya sufrido daño, y eso sinceramente nos hace estar sumamente agradecidos. Estamos viviendo en un mundo donde este tipo de eventos se dan en todo tipo de lugares, lamentablemente desde lugares sagrados como una iglesia hasta hospitales y escuelas y cines. Y sin embargo, a pesar de que estas cosas suceden, nos damos cuenta de que tenemos que tener una actitud de valentía y el deseo y la perseverancia para seguir adelante con nuestras vidas. Y aquí estamos para eso. Queremos darle gracias a Dios porque nuestros equipos de voluntarios y los equipos de seguridad de Lakewood enfrentaron este reto con una valentía extraordinaria y siendo atinados en las decisiones que tomaron. Hacía poco tiempo habíamos recibido un entrenamiento precisamente para poder lidiar con este tipo de situaciones y los dos estamos agradecidos y nos sentimos tan orgullosos de cómo nuestros voluntarios le hicieron frente al mal y le hicieron frente al odio con una valentía y una fe impresionantes. Y cómo el personal de seguridad de nuestra iglesia enfrentó el mal de una manera tan valiente que detuvo el daño que se quería causar. Y nos sentimos sumamente orgullosos y sumamente agradecidos con cada uno de ustedes. Desde nuestros pastores hasta nuestros niños, todos fueron muy valientes y todos hicieron lo que había que hacer. Y estamos aquí para decirles que estamos orando por cada uno de ustedes, que los tenemos en el corazón, que estamos aquí para ustedes. Que vamos a estar pendientes de cada uno para ayudarles a caminar estos días que vienen por delante, ayudarles a procesar de alguna manera las cosas que pueden haber sentido y que pudieron vivir en ese momento. Y lo vamos a hacer con lo mejor que tenemos es nuestra confianza en Dios, es el amor que tenemos el uno para el otro y es la esperanza que tenemos al saber que el Señor está con nosotros. Y que Él, a pesar de que Él nos permite pasar por lugares difíciles, Él nos saca al otro lado más fuertes, más sabios. Y estamos aquí para continuar. No nos va, nadie va a detenernos de seguir adorando al Señor y de seguir llevando este mensaje de esperanza al mundo porque para eso estamos aquí. Así es que, cuente con nuestras oraciones, con nuestro apoyo y con nuestra gratitud hacia Dios. De verdad que les amamos y no quiero repetir lo que mi esposo dijo, el sentimiento es mutuo. Lamentamos tanto, tanto lo que pasó aún con las vidas de la persona que intentó hacer este mal. Pero eso nos da una muestra de la realidad que vivimos. Es un enemigo real lo que tenemos. No son solo canciones que cantamos nosotros en la iglesia de cuando oramos y nos paramos en fe declarando. Nuestro enemigo fue vencido primero en la cruz y el Señor está con nosotros. Y creemos que, como dijo mi esposo, realmente vemos la mano de misericordia. Como dice su palabra, en vano vela la guardia si el Señor no es el que da la defensa. Y vimos toda esta operación funcionar ayer y solo podemos decir, el Señor es poderoso para salvar a su pueblo. Su mano no se ha cortado, ni se va a cansar, ni se va a cortar para cubrirnos. Oramos en el nombre de Jesús que cierres la puerta al temor, a la ansiedad. Son lo que quiere venir después de un suceso como este. Pero tenemos que seguir firmes en las promesas, poniendo los ojos en donde el apóstol Pablo nos dice, pongan los ojos en las promesas y así el Señor guardará tu corazón de toda ansiedad y de todo temor. Así que oramos en el nombre de Jesús eso. Que la paz de Dios guarde tu corazón así como ha guardado el nuestro. Y seguimos adelante proclamando este precioso mensaje de esperanza, de buenas noticias, de amor en el nombre de Jesús. Y nada, nada va a detener a que el reino de Dios avance. Este fin de semana te esperamos. La iglesia continúa implementando medidas para que podamos estar seguros y tranquilos. Y los esperamos este fin de semana en ese servicio. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a adorar al Señor. Y vamos a continuar haciendo lo que nos hace quienes somos una comunidad de fe. La iglesia Leicua. Un abrazo a todos. Los amamos. Y nos vemos pronto.